Mi abuelo que quiere presentarnos a alguien. ¿Es cocha? No sé, lo mismo una abogada de su despacho. Que os dije que era algo así... casual. Claro, casual. ¡Vamos en ese carro! ¡Que te lo vamos a robar! Nunca había estado en un barrio acá en el sur. El show viene, tráeme chalequito. Pues aquí es. Cuidado, señora, que quemo. ¿Todavía existe esto? Mamá, ya verás cómo te va a encantar. Buenas tardes. Y su familia, si es que son todos geniales. Ay, churrita. Yo no sé cómo hemos tardado tanto en juntar las familias, con las ganas que tenía yo de hablar con mi suegri. ¡Nos vamos a casar! ¡A casar! Madre mía, la Barbie. Imagínate las noches buenas. Madre mía, la Barbie, progreso de la Heza Uribe, la кабina de Defin infantil. ¡Gracias! ¡Laterra!